a mí quizás algunos saben este mensaje quizás lo han visto en película de algo por ahí pero quiero entrar hermano en un tema muy lindo a lo que es la introducción del mensaje natural del Señor Moisés Dios lo vio llamando hermano Moisés por todos los medios quiso huirle a Dios allá le dice a Moisés a Dios le dice de la manera siguiente tú has escuchado la voz tú has escuchado el dolor le dijo de mi pueblo por supuesto que si le dijo el Señor Moisés no sabía que él era el hombre que iba a hacer hermano sacar ese pueblo esclavo del pecado esclavo por un hombre lo iba a llegar a la victoria y le dice tú has ahí el primero hermano que Moisés le dice mira yo soy tartamudo yo no sé hablar y Jesús le contesta y dice pero quien le dio la boca al mudo y al hombre no Dios le dio la boca amén Moisés se encuentra en uno de los momentos mejores de su ministerio de su llamado como profeta de Dios se encuentra en los mejores momentos escuchen bien porque el momento no es aquel que todo te va saliendo bien lo siento mucho hermanito andas todo arruinado cuando todo te va saliendo bien algo bien estás haciendo para el diablo cuando las cosas te salen al revés es porque estás haciendo algo contra el enemigo hace un hombre entonces Moisés se encuentra aquí hermano encerrado con un pueblo esclavo amén y ahora se encuentra Moisés amén frente a un mar de Galilea viendo hermano el problema que tenía no tenía salida ni para acá no tenía salida para allá no tenía ninguna salida pero Dios le dio a llamar el problema de ahora hermano es que hay un chorro de monos llamados pastores y no llegan ni april tienen una iglesia toda mundana toda sinvergüenza mundana amén y eso mundano el primer mundano que se ha vira el diablo es el pastor el mono que está aquí porque no es pastor es mono que lo escuchen allá en el internet donde me vean somos libres complicados entonces pero Moisés se encuentra hermano le quiero decir en los mejores momentos porque Moisés quería ver la Dios le iba a mostrar su gloria Dios le iba a mostrar quien le había hablado en el desierto quien era aquel que le había enseñado amén quien era el que le estaba diciendo que iba a ir a comer y usted quizás ha leído la Biblia cuando Moisés hermano lo manda a Dios allá al farabón le muestra hermano le hace las aguas sangre comienza Dios a hacer cosas terribles por la mano de Moisés comienza Dios a demostrarle y quien te manda dile yo te envía aquel Dios que nada era el Dios de lo imposible amén quien te envía di quien le dijo el yo soy de tía porque le dicen como voy a hablar yo para que voy a decir a este pueblo amén pero en el 14 le dice de la siguiente manera Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos cual es tu problema que tienes solo tu lo sabes solamente yo lo sé una cosa te voy a decir que el pueblo del Señor jamás aquel pueblo redimido aquel pueblo que se cuida para Dios aquel pueblo que lucha por servir a Dios te quiero decir que jamás serás avergonzado jamás te dejará de Dios en medio del dolor en medio de la angustia en medio de la calamidad en medio de la enfermedad Dios va a pelar Caterán Soliva Dios va a meter su mano y no va a ver quien detenga el doctor queda destruido con la gracia y la voluntad de Dios y aquel que amamos a Dios como usted dijo Jesús me dice que va a pelear con vosotros usted no sabe el problema que yo tengo delante cuántas veces hemos pasado momentos difíciles desde aquí ya me voy a dormir y Dios lo ha sanado ¿sí o no? ¿a cuánto? bueno a mí sí amén entonces en el catorce alguien hermano que me ayude quiero entrar la palabra del Señor amén quiero entrar catorce amén quince catorce dice el catorce quince perdón entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamás a mí diga a los hijos de Israel que marchen fue dentro reconozco que el pueblo de Manas muchas veces pasamos pruebas ¿sí o no? pero ¿cómo usted puede ser cristiano sin prueba? no hay amén a la iglesia ¿por qué hermano de iglesia ahora se encuentra un chorro de iglesia llena de pura gente vacía en las iglesias mi hermano yo he predicado la palabra y le he dicho a Dios Dios mío cada día en vez de crecer cada día la gente como que le quiere más al mundo pero donde dice la palabra la gente dice ay muy fuerte ese factor es bien anticuado la palabra no es anticuada marcha gente va delante iglesia en otras palabras le dicen dile al pueblo que marche ah pero Dios no le preguntó es que tiene calentura es que me dejó mi marido aló Dios no le dijo eso dile que marche le dijo marchemos hermano digo ay que usted está ahí lo toquen marchemos digamos para delante en el nombre de Jesús amén a su nombre a su nombre le le gloria a su nombre marcha yo no le pregunto donde le interesa lo que le he estado enfrentando enfrente Dios lo que quiere es que tú te afrentes al problema Dios no quiere que te dejen ese niño llorando en el evangelio esa mujer llorona que no les pueden hay veces hermanos somos cristianos de yeso no les pueden decir nada a los muñequitos porque ay yo quiero por favor cristianos de hielo a su nombre aquí es de marchar en el momento difícil en la buena y en la mala yo sé a quien es mi redentor mi jojo yo sé que el vive a su nombre que creen que los que vinieron no se van los mismos yo les aseguro que usted va a llevar a mí estamos en un estadio en El Salvador en Chiquimula hermanos y expliqué este mensaje mire la gente se levantó hermanos amén la gente ya no necesita de andar con esos trampitos hermanos niñito dormite niñito aguántela marcha en medio del problema y allí le va a mostrar a Dios que usted es cristiano pero cristianismo que solo agacan la cabeza es un problema usted no es mi primo de Jesús el buen cristiano se afirma y dice ya para mí no me detienen mi amado que Dios me ha hecho yo me voy para el cielo el pueblo necesita marchar en medio del problema estamos en medio hermanos de que en medio de lobos en medio de congregaciones que se llaman cristianos por eso no vienen con nosotros yo sé que va a venir la gente de Dios como vienen si saben que se van a ir todo el ñastía es un hombre y quiero que vengas y si vivientes se van a convertir en Guatemala hay una iglesia que se llama amigo amigo de Jesús a veces que amigo andan todas pintadas las viejas y en una campaña hermano empezó Dios a usarme comenzó Dios a amarrarle todas sus hipocresías que tenía y déjeme decirle amigo ya se quedó chiquito ahora se convirtieron al Cristo de la gloria y estamos en victoria con Cristo amén hermano al mono de Caiciluna le hemos tirado 147 iglesias para la verdad ¿saben cómo me ha puesto? el campesino que no importa el campesino está usando Dios ahí ¿cuántos días dicen amén hermano? a su nombre cuántos días ya vamos ya vamos este mes vamos para allá a su nombre entonces marcha 16 dice vámonos porque si le pongo biblia hermano amanecer amén y 16 dice y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco nada no agua ¿aló? aleluya no me he entendido el mensaje no me he entendido extienda extienda usted la autoridad que Dios le ha dado cuando el diablo le está casi matando coca te va y su rima usemos la autoridad porque el diablo lo hace validar a usted como que es niño de 3 años hay gente que tiene 20 años de evangelio no han crecido de vergüenza arrepiéntase haga crudo de arrepentimiento le invitamos mañana también yo voy a explicar también extiendale lo voy a traducir a lo que revelación que Dios sabe que extenderse cuando tengo el problema de rodilla pero que hago cuando tengo el problema al mol me voy y sin tarjeta de crédito extiendase extiendase de rodillas dígale este problema no es nada tú dices en tu palabra que tú vas a pelear por mí pero vas a pelear por alguien sabe que un día predicaba salmo 91 usted puede tener salmo 91 eso a usted no lo defiende lo va a defender con usted está con Dios pero si usted ataca todo el cuerpo usted se queda hay gente que cree que usted ya salmo 91 sabe que entramos de iglesia aquí en Estel y le ponían la biblia entonces que la biblia tiene poder hermano eso ya se sabe 100% pero el poner la biblia un endemoniado así y no se iba entonces cuando ella golpeó al bastón dije bueno déjeme pega a mí entonces entré y lo mandé fuera el demonio en el nombre de Jesús allá está alguien que estaba grabando y el bastón todo golpeado ¿por qué? porque la biblia hermano la iglesia necesita autoridad y es tiempo que no vivamos solo el puro cabón vacío es tiempo que la iglesia nos metamos al huevo es tiempo que la iglesia se meta al huevo de Dios marche marche marchemos miren la apostasía está ganando a la iglesia del Señor la apostasía está metiéndose ahora cualquier infiltrado se mete a la iglesia y ya y le dicen pero no sabes que yo voy a hacer mi iglesia amén y más si anda todo terminado que no le gusta el mensaje bueno ahí va a jalar amén marchemos entiende vara significa poder él le dio una vara a él y le dijo maestra vara ¿sabes dónde se la dio? cuando tenía el problema allá que se fue a sacarlo y le entregó esa vara ¿sabes qué se llama la cara? le dio autoridad a Moisés para reprender al mismo diablo si se le cruza le mete una patada a mi hermano pero ahora los cristianos tenemos la gran fiebre tenemos un gran problema ¿sabes qué? yo estoy predicando en esta noche solo Dios y yo sé cómo ando pero a mí no me importa a mí no me pare el diablo porque aquel que me llamó está conmigo y si Dios conmigo hay quien contra mí somos más que vencedores aleluya ahora la gente se cree no estoy en contra de preparación usted estudia estudia la Biblia después de ir a un instituto vaya pero un instituto no hace pastores que le quede claro nadie hace pastores el pastor lo llama Dios a su nombre a Moisés no le dio instituto le jampó 40 días que se metieron para dentro 40 años en el cielo que le dio a ese cuadro que no fue en contra también que sea de óxito que no sepa lo que va a hablar amén entonces le dije que tienes en la mano una vara y cuando los israelitas se ven hermano en seco y Moisés oh yo creo que Moisés se hubiera habido amén nervote a mí se ven unas cuantas a su nombre pero él sabía sabe hermano que ese es el problema que está pasando ahora de hombres no llamados de hombres que se ponen ellos solos agarran unos cuantos monitos equivocados y ya dicen yo soy el fiel escogido en la iglesia pero no hay amados y esos son los que han torcido el evangelio de ahí salen los B12 hermano esas pinturitas en los labios la pintura es para las paredes y para los carros no para la mujer para las carros hay quien mire a los cabellitos se fueron unas por ahí porque le dije hermano y eso es pintura o es de un pelo es pintura pues siéntese le dije el servidor se que anda pintándose la cara lo siente acepte se deja ruinada como es ya deje ser sin vergüenza la siento sin miedo Dios me da la autoridad aquí hay disciplina en frente ay hagamos el mire dice el pastor hermanito ay aquí no yo caigo mal en la diámetro puritana a mi me tienen como un mal predicador soy buen predicador amo al pueblo de Dios el pueblo de Dios ahora los monos no me aman y como me van a llevar a mi a predicar si sabe que le va a caer la leña primero que va a comenzar con el monito que está aquí que se reconcide con Cristo a su nombre le habla el mal le muestra a Dios su poder y por qué hermano estaba sufriendo por CES usted que le va a dejar arruinado usted todo enredado cuando está pasando el momento difícil no pero dependiendo ahora sabe que si usted está ahí todo así se lo suelta a nadie se anduvo bonilla que tronalo porque andan todos aguados amén hermano pero si ellos están en ayuda y oración buscando a Dios y esto no es para el grupo bonilla es para todos el grupo bonilla es para todos la iglesia tiene que estar enamorada de Jesús amén Moisés cuando vio eso yo le digo que Moisés si no amaba al Señor comenzó y dijo oh entonces él me llamó yo estoy viendo la gloria de Dios jamás sin la diva cuando Dios llama a un hombre lo respalda lo hace el mar rojo lo amo y en vez de Dios palabra Dios oye no ande miedo hay un chorro que huye en la palabra el Señor horrible el demonio pero dije los padres cuando se van con Cristo los primeros sinvergüenzas son ellos a ver para donde que bajen para abajo dice la vida de Mateo que el que no ama su palabra es hijo del día amén usted tiene que amar esta palabra más que su esposo más que sus hijos hace un hombre hay unos cristianitos que solo les quedó el nombrecito nombrecito de cristiano en la prueba te quita el lente por favor te fue te va para el cielo no a la gente que va al cielo tiene que pagar el precio no se ande equivocando hay gente que dice yo tengo mi altar en la casa usted o sea que cual altar tiene usted yo tengo mi altar en mi casa no antes de su demonio no le van a ir a la palabra usted tiene que congregarse déjenme ser tan mediocre sin vergüenza ese pretexto de vieja que el diablo te ha metido hay que andar los hermanos ahí en el cien andan los hermanas en la iglesia de acuerdo estoy porque siempre una pareja de cada hermana pasada ¿cuál es el pie? aleluya miren esa pareja aceptó esta semana y han estado los grupos familiares ya le estoy teniendo recientes ya estoy teniendo de ver como pasó se van a casar rápido hay gente que está almacenada ya tienen 10 años y no se pueden casar que terrible le gusta el pecado le gusta amén quedarse que el diablo se lo hace pues le va a decir no se pierde el tiempo hermanito diablo deja de perder tu tiempo dígale toquelo le da miedo las caras arrugadas pues traese la palabra aquí le va a decir la palabra es un hombre el mensaje el mensaje del domingo no estaba fácil la toquita en que estén es duro cayendo por Cristo amén pero bueno es que van a aceptar ahí les van a dar doctrina aparte cual si son de Dios palabra de Dios van a oír que no se van a ir vamos a doctrinarlos aparte si son de Dios palabra de Dios y del firma si no tengo una lista de 10.000 gente de esta iglesia pero solo vienen a ver así 17 vamos marcha le abre y pone vamos para 17 dice y aquí que y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus cargos y en su caballería Dios les va a quitar la cola al diablo y se le va a decir que te pasa no se metan con mis hijos amén pero con sus hijos porque hay cristianos bastardos hacen lo que quieren con la iglesia bastardos solo tienes el nombrecito el título lo dejen por ahí pero todavía no eres abogado para ser cristiano necesitas dar cierne amén la iglesia ya dejen de jueguito si usted quiere ir al cielo y yo también como pastor usted puede pagar el precio por favor hay pastores que como de los que muera ya y viene a la iglesia mucha calor hay que sudar puedo sudar otra por este error a su nombre entonces como les dijo el iniciante hermano vámonos que dice dejen de estar por ahí haga ruido siquiera pude y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería dios es bueno cuando ya te dije el pein tiene cáncer usted ay manda dios después de aquí vamos a orar por alguien después de aquí a mi no hay vacaciones después de aquí todos cansados todos así todos a rebeldía los creen muy ahora hay pastor que manda al sector al hermano del sector que se arrepienta el pastor es el que va a ir porque eso es llamado yo tengo mal con quien sea pues no me importa si me quedo solo con los 25 amén pero si me prometo que esos 25 se van a ir con Cristo a su nombre porque quien se alegre el pastor se alegre de tener lleno y retumba todo por encima el mensaje aló pues mire hermano aquí no hay por encimita aquí es que te haga fruto te fuiste y si no te quedaste amén 18 dice y sabrán los egipcios que y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón de sus carros y su gente de caballo y ya ver que esto está bueno ahora cuando usted ve el problema hermano cuando usted le dice tiene cáncer avanzado hoy que viene de rodillas pastor me voy a reconciliar y que pasó que está reconciliado es que me dijeron que ya casi me muero amén por eso se reconcilia si no hay ámbase a media pasando el agua en la iglesia aquí no se viene a pasar el agua hermanito arruinado aquí se viene a buscar a Dios alma, cuerpo y espíritu con todo el corazón ya me voy a reunificar yo se voy a reunificar cuando tú de verdad estás decidido a pagar el precio hay mucha gente que tienen respuestas que no han logrado algo chueco hay le sirven a Dios que hay alma amén a su nombre digo los servidores y no los voy a agarrar de la leche de ellos ok entonces Dios respeta a su nombre entonces Dios va a glorificar cuando tú verdaderamente usted cree que Dios iba a mandar a Moisés desarmado pasito de arruinado no cuando llamó a Pedro lo capacitó cuando llamó a Elías le dijo no Dios te mande tú irás punto y coma usted cree que a mí me gusta el sufrimiento de Liceo con Elías wow 33 años la dama la Biblia los alpacos lo estaba todo si me viene cuando yo me vuelvo el profetizó solo si me vieres ya sabía cómo iba a ser levantado si me vieres cuando yo sea arrebatado le dijo y el manto te queda ya lo hiciste y usted cree que Dios iba a ser injusto amén usted cree que iba a poner después de Moisés a un loco enfermo Dios puso a Josué porque él era el hombre que él merecía que siguiera por Moisés amén porque no iba a poner un neófito que dejara el pueblo tirado cuando dije amén amén pero le lloré al Señor si puede el camino del Señor no solamente es flores hay cru pero el pueblo quiere solo flores pero el espíritu no le gusta una enfermedad sacita así uuuuh uuuuh y que estuve en problema en Uruguay porque yo dije que la iglesia parecía accidentada y no saben en Uruguay me escuchan para Uruguay y no saben allá dicen que es que se está contiendo la gallina ok que está ya moliéndose amén entonces varias llamadas dije que está el problema de Uruguay nos saludamos todos los que están en internet amén les queremos lo único que les decimos que aquí vamos a cantar la voz de Dios cuando Dios le dice en el 18 como le decía hermano y sabrán los egipcios que yo soy y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorificaré en el faraón en sus cargos y en su gente de a caballo Dios lo hizo yo digo que Moisés cuando sintió todo eso hermano es el respaldo de Dios oh por fin hermano amén una de las cosas que a mí me ha ayudado a mí y lo voy a decir de esta noche una de las cosas que yo he tomado fuerza es que Dios no me deja él me ha endemoniado lo mando fuerza en nombre de Jesús y queda cancelado hace poco no 19 días tenía una muchacha muerta ya así solo pegando los pellejos y miren no me hizo la primera vez pero yo no me quedé la primera me fui a la segunda y a las 3 de la mañana le mandé fuera aquel animal y le dije para afuera y te vas y renuncio renuncio es el demonio ahora pero miren que hay gente que hacer rap todos 19 días yo mismo lo llevo al hospital para que le pongan suero yo mismo lo agarro en mi carro y me lo llevo le dije lleven al hospital ya está muriendo la pobre mujer de debilidad amén pero que hay gente que es cerrada amén gente que le dice bueno y como que le dice a un padre como a los que están ahí aquí a su patio es uno por ahí a su nombre yo me voy a modificar déjalo suéltalo el diablo se lo suelta al señor y le dice ve anda aquí hermanito Dios mío porque me están pagando todas estas pruebas te están tocando a ver porque miren yo le voy a decir una cosa y esta es una palabra y esta es para mí y para usted cuando no tenemos problemas usted no ora pero vaya desintándole algo vaya sintiendo usted que tiene un problema en la calentura que ya le pasó a 103 ay señor mío padre mira te prometo se me agüenza cuando ya le pasó la calentura pues ya ya se hace loco entonces Moisés yo le voy a mostrar al Dios que él había recibido ¿sabes que cuando le dice allá Moisés Moisés quita el calzado de tus pies porque igual que estás tierra santa es sabe que él estaba diciendo límpiate todo eso mira que porque yo te voy a preparar para un ministerio quítate todas esas balastres sucredales que trae de ahí a su nombre iba a limpiar para ponerlo en alto porque sabía la guerra cuando Pablo mire Fernando diga más cuando Pablo no va a joder caballo los egoíes tampoco tres días de ayuno pero también mandó la medicina le habla el señor a la niña en una visión le dice mire andá por la calle 8 que ahí está Pablo donde está orando cuando él oró los ojos se le abrieron a su nombre entonces Dios nunca va a dejar a su pueblo avergonzado va a dejar avergonzado a aquel cristiano que se llama cristiano y anda sinvergüenza todavía yo di una palabra ¿no lo oyeron? que sigue a mí Dios mire hay un veneno en la iglesia el chambra que maldición de satanaje en la iglesia le gusta el chicle a los cristianos saquese esa lengua del todo y aunque se quede mudo para que se vaya al cielo los chambrosos no van al cielo pero les encanta ¿qué estás haciendo perdiendo tu tiempo en la iglesia? ya es tiempo que te arrepientas ya es tiempo que hagas fruto para tu propio bienestar suyo ¿sabe que por qué predico así hermano? porque yo me quiero ir al cielo yo no quiero caer bien con un arruinado de usted porque usted no me va a dar nada pero si quedo bien con el de arriba ese tiene mi nombre escrito en la iglesia la vida ¿sabe que hay gente que por los privilegios de la iglesia ahí está buscando la guitarra buscando el bajo buscando el piano buscando por el privilegio ¿usted cree que el privilegio lo hace no? no papito es que no salva salva lo que traigo dentro de mí como yo me cuido para el señor a su nombre a su nombre yo sigo lo que he explicado hermano a mi me han colocado mujeres y yo sigo para elante amén como yo sé como ando con Dios de ahí y que dice 19 me dice vamos alabado Dios tengo tiempo y el alma de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y así mismo la columna del nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas amén que pasó ahí empezó el diablo a saber quien era Moisés un hombre bien orado una mujer bien orada un pastor bien sometido a Dios Dios lo va a usar gracias de ahí que porque hablaron de porque a mí habla usted de mí usted me da bendición hermano que usted me critique a mí soy bendecido a mí usted me va de tener a mi nombre no 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 yo digo señor aguilar desde pobrecito hermano le digo yo y entonces y cuando le doy la mano sigo orando por mí hermano me contaron que estaba orando desde no pero ya para ese hermanito todo arruinado y ahí de esta manera dejanme estar hablando de mí yo voy a poner una disciplina si si andan hablando mucho los pasos delante no me duele la muerte porque se arrepienta mi hermano pero el pueblo de Dios necesita ser pasado como el oro fino refinarse pero ahora no una prevista un chambrecito le hicieron en la iglesia es que ahí es que ahí no me gusta porque viene que hay mucha gente y el echándolo si se quiere ir amén pero el que va bien con Dios ese no lo saca nadie de la iglesia el que sale aquí enciende no lo mueve ni la nieve no lo mueve nadie a su nombre el pastor que he llamado de ese es el loco ese dice la verdad pero aquel que no ha sido llamado dice de todo modo mi reino es aquí aquí me voy a quedar para qué está diciendo de esta iglesia de la santidad y de la venida de Cristo si él sabe que aquí su vida creo que anda un dólar por aquí su vida es esta yo Washington este es yo Washington este es un Dios para ellos pues yo te quiero decir hermano que mi Dios tengo cielos y la tierra no tengo cuerpo peso pero ya está 19 20 estamos ¿verdad? 19 o 20 20 20 que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros ¿y por qué pastor? yo iba con ellos hay gente que le tiene miedo a la oscuridad tiene un gran miedo salir de noche ay hay dos negros a mí una vez mire hermano yo no era ni pastore para que escuchen bien este no un cristiano decía y salimos dos negros mire y ¿qué es ese libro? la red de baby ¿cuál tú es? aquí no nos aprendí ¿qué? ¿qué es que tú tienes? nada aquí el grande Jesús ¿qué lado me fue? un pase en medio de ahí no me tocaron así le dejaban la cara a los hispanos pero a mí no me tocaron el ángel de Abba acampa arreglo de lo que le teme y lo que te entiende amén entonces le rodeó lo cuidó ¿usted cree que Dios no va a cuidar su pueblo? cuando estamos aquí ¿usted cree que Dios no va a cuidar su iglesia? ¿usted cree que Dios no va a cuidar a usted viéndolo todo atacado? te cuide hermano yo no lo estoy diciendo sino que les puso hermano como quien dice hey aquí no se metan este territorio es de mis hijos aquí les mandó y les puso la nube ¿cuál nube tiene usted? novela películas se la nube que hay en la casa pero alabanza no hay nada aló esa es su cobertura iglesia tenemos que meternos con Dios para la historia amén Dios está dispuesto a ayudarlos pero Dios necesita que la iglesia hagamos algo los tiempos que estamos viviendo son peligrosos son un gran hermano Dios te bendiga hijo amén hombre enseña bien amén antes de ya no hay chueco como maestro enseña la palabra y si Dios quiere nunca haga pastores porque usted no es de pastores ningún maestro amén es de pastores pero si le puede enseñar a su nombre entonces ahora nosotros tenemos que entender una cosa que Dios va a defender al de él por qué defendió al pueblo de Israel hermano Dios había matado un hombre llamado Moisés llamado aló cuántos creen que el profeta fue un profeta de Dios lo había llamado Dios no saben que estoy hablando yo cuántos creen que Dios lo llamó deben decir a los dos hombres peligrosos en el Nuevo Testamento Moisés Chauro que Pablo peligroso peligroso amén hombre de queso eso no es el hombre que van allí esos hombres eran serios ahora que serios hermanos encima del pastor pasan hay veces los servidores encima de ellos pasan los niños amén consuelos no hombre hagan buen trabajo para el señor hermano a su nombre puedan orden a casa de Dios entonces ahora si Dios defendió a este pueblo hermano Dios lo defiende a usted porque es el mismo de hoy por los siglos de los siglos no ha cambiado mi amigo no ha cambiado el mismo pero mi hermano yo tengo mala fama yo no tengo buena fama de leñero leñero cuando usted es pastor donde se ponte el muerto te predita y que es lo que quieren ustedes a veces es de su pastor que le engañe a todos yo voy a ir a la iglesia no aguanto entonces que aguanta porque usted con la Biblia Dios va a defender a alguien hermano que Dios sabe que lo voy a explicar no lo voy a dejar ahí Dios respalda a un hombre llamado que le quede claro Dios no respalda a los monos no Dios respalda a los hombres que le ha llamado se va a meter le va aunque el diablo quiera matarlo no lo mata porque Dios peleará por usted a su nombre de palmas y cuáles a su Dios 21 lo defendió y este Dios dice que dio Moisés su mano sobre el mar que hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriento todo aquello de noche envolvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas que te pasa cuando cuando las cosas se te abren las cosas te van saliendo bien mi Dios está conmigo mi Dios me demostró pero un ratito la emoción allá cuando le pasa la emoción y el mar ya va ya va a tener una lente más de larga vista no se ve ahí solo porque andan buscando la sanidad no a Dios se ama en la buena y en las malas no solamente cuando tienes el problema eso es Dios 9-11 Marte 9-11 Dios es santo tres veces santo es que el pueblo de él todo yo me estaba dando un mensaje en estos tiempos peligrosos la gente no la gente no quiere mi hermano en vez de digo yo mire que ore por mi hermano por favor después de oraciones todos los que están aquí hay medio wow que quiere esta gente entonces señores y me llevarían muchos llamados y un poquito los escogidos bueno entonces muchas gracias amén muchas llamadas y un poquito los escogidos hay gente que le gusta solamente la falsedad pero la verdad no le gusta amén que felicito amén amén yo conozco al hermano Vicente siempre amén yo lo escuchaba estábamos juntos en la radio yo lo escuchaba a su mensaje siempre fue un hombre que se mantuvo amén y yo sigo manteniendo y no lo vas a empalachar yo amén hermano yo que se guardé y le voy a decir amén hermano lo voy a traer lo voy a traer lo voy a traer a su nombre cuándole las palmas señor me voy a invitar a predicar aquí a ver si me inviten a mí vamos a dar algo me voy a invitar aquí que venga y a día que lo van a invitar y si me invita hermano yo le voy a yo no le prometo no engañar a su nombre vamos a decir la verdad ahora Dios protege a su pueblo hermano que le quede claro 22 vamos a entrar entonces Dios dice a Moisés lea hermano me voy a explicar sobre el mar y hizo que Jehová el mar que se partiese el mismo 21 si extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas que lindo amén si abre el mar ahí si el pueblo le dice Moisés usted es un viergo de Dios ahí si pero antes si usted ha leído la ¿cuánto ha leído la Biblia? ¿qué le dijeron hermano a Moisés? para eso nos trajiste para morir y me ha llegado es que siempre ha habido llorones desde el año antepasado ¿cuánto dice la Biblia hermano? siempre ha habido gente que es de grasa bueno pero mira Dios hizo bueno cuando se fue el 3 de mandamiento a Moisés Dios no le dijo esperate te voy a poner una disciplina 400 los consumió los de mi derecha a mi derecha y los que vieron de la estatista que ella quiso aquel tipo bueno los consumió ahora tiene Dios mucha misericordia usted anda ahí de sinvergüenza pero no corra mucho porque un día te va a cansar y un día vas a llorar como niño y le va a pasar como Benito cada parecer y eso es real hermano eso es real no crean que los voceros arreglaron eso de Benito eso fue real él se descarriaba él empezaba Dios y lo usaba de nuevo yo nunca me descarriaba pero quiero ser honesto pero ya con las patas manía soy honesto yo no puedo Señor que hago mira de verdad no estas cagas yo no las puedo miren si si los hombres de Dios le dieron mátame le dijo amén es que es que no crea no es fácil sigamos hermano para ver que le abrió el mar 22 entonces los hijos de Israel entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda oh que lindo amén el profeta de Dios entrando con el pueblo amén en medio del mar de Dios de Dios de Dios no importa el problema no importa que no tenemos prenda los cantantes los cantantes deben de caminar por fe yo voy a la iglesia a mi mi hermano por plegar así una vez ahí en el príncipe mi hermano quería el testimonio cuando vi de la iglesia me dijo no testimonio que Dios me había en la cara de allá que era un polo eso querían ellos y cuando dentro miro hermano hasta la vieja del pastor estaba empantaronada dentro de 22 5 no me sacaron pero ni una ofrenda nada miren California también me pasó lo mismo prediqué el mismo mensaje dije yo a mi no me importa dormir donde sea en la calle pero yo voy a predicar esta palabra aquí mira que me gusta de grado y sabe que me a todo un agua andaba y me acuerdo que ministré aquel hombre horrible y le dije esta palabra la mujer que te dio mañana me viene con vestidito hasta abajo toda la iglesia llegó con vestido hicieron un negocio en las tiendas y llegó el pastor todo avergonzado ahí en California hermano el domingo llega con una ofrenda y has estado enfermo no has estado enfermo sino que estás terminado te tienes diablo amén y entonces llego y el hombre después de su campaña andóme bien contento mire pastor yo quiero que me perdí el perdón a Dios y también usted sabe por qué mire mi hijo yo estaba maniando yo tenía miedo que me fuera palabra quería la iglesia mire la iglesia la iglesia usted obliga al que está el pastor tiene que obligar a que le perdije la palabra si no me voy amén entonces cuando cuando va y entra en medio del mar en seco la victoria del ministerio de Moisés estaba siendo aprobada pero estaba siendo bendecido porque estaba viendo la gloria de Dios que pasa hermano cuando han ido ustedes y no les dan nada no se pongan tristes ya venme a mi que tengo unos 300 pesos hermano el doctor va a estar tirado centroamérica no hay ofrendas amén aquí si usted va a una iglesia sana y la iglesia amén aquí viene hermano pero el tipo no vende la palabra el pastor tiene que decir la palabra ahora lo defendió Dios o no lo defendió y hizo que el mar se dividiera hermano el 22 dicen todos los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco pónganla a ver usted que usted tenga un gran problema y Dios lo sane usted de un cáncer como se sintiera hermano feliz aleluya feliz pero no sea cristiano mal agradecido como los 10 leprosos Jesús le dolió está adorando por ese mensaje hermano ayúdenme si Dios me lo da mañana lo te llegó a explicar también de los mal agradecidos y de todo venga a su nombre entonces ahí entraron en seco la gloria de Dios se dio y que pasó sigámosle porque no lo quieran terminar en el mensaje esos son 5 mensajes de barato pero lo quiero terminar ahora 23 dicen y siguiéndonos y siguiéndonos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de faraón sus carros y su gente de a caballo 24 entonces aconteció aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios 25 ya quiero terminar y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios el diablo sabe cuando tú estás bien y estás peleando bien santo amén satanás sabe satanás sabe si andas chueco o andas bien aló todo lo sabe lo único que no sabe es que de Dios es todo el poder satanás tiene poder pero lo que dice la vida es que de Dios es todo el poder de la gloria al Señor su padre jugamos porque quiero entrar 25 y quitó la que 26 dice Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre sus caballerías entonces Moisés entonces Moisés extendió su mano sobre sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar se los terminó y que van a hacer ellos quien puede hacer algo contra Dios quien podrá detener el poderío de Dios se los terminó lo dejó tirado ahí ahora Moisés ahora Moisés escuche bien esto ahora Moisés dijo soy infierno de Dios Dios está conmigo bueno amén entonces lo derritó lo derribó ¿o no? ¿pedió por él? ¿le mintió en el 14 14? dice en el 14 que hasta de memoria que los hermanos pero luego leí para que ustedes no se enojen Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos ahí donde estamos le demuestra Dios a Moisés que él estaba con él como dice la reina usted cree que usted cree que si Dios no estuviera con usted lo mata el diario lo mata como yo predico el diablo ha querido matar también accidente ha querido en todas las áreas pero no puede Dios me llamó y cuando Dios llama a un loco lo respalda y pelea y hubo así también en Guatemala estaba una vez en playita y sabe que rodeado de puros narcos y me dice un pastor fiermo que confiése de bien con Jesús porque cuando los narcos vienen ellos los dejan sentados en una estaca sentados los dejan a los pastores en una estaca y los matan amén le dije hasta aquí eres y cuál es el miedo cuál es el miedo que te tiene ya me voy con Cristo le dije yo recuerdo que Dios peleó por mí mira tu no me dijo mi niña se te acaba de quebrar así como le está gritando a nosotros arrepiéntase el arco le dije yo los pastilleros hermano me gané más de 500 pastilleros en la guerra porque hoy lo que hay son ratones también hermano cuando estaba en apogeo hace como 5 años las pastillas tenían un mando ellos mandaban ahora están escondiditos y creen que el muestro Dios he visto la mano de Dios me han puesto pistolas así jale desmayado caiga pero yo sé mi Dios que predico y anuncio en su nombre entonces al ver de Moisés entiende su mano y ve a los enemigos que quedan en medio del agua ¿qué pasa cuando usted hermano ve algo grande en su vida ¿cuánto ha visto cosas grandes? ni sabe lo que estoy predicando Dios por lo menos dijo amén ¿qué pasa cuando usted ha visto algo grande y usted peligro y Dios lo ha defendido pero no seamos malagradecidos hermano Dios hace cosas y siempre hermano vamos a la iglesia mire hermano a ustedes estos jóvenes ahorita que acaban de estar si ya les voy a visitar ok ahí me avisan cuando también les voy a llamar a ver cuando puedo entrar pero ya un canoso que tiene hasta callos de estar sentado lo voy a estar deseando yo no es pecado ahora tengo un hospital si voy a ir pero hermano ven a la iglesia que no le da la iglesia tome responsabilidades de nuestra salvación tomemos responsabilidades de nuestra salvación no hermano es que fíjense que me estaba llamando mi mamá de Guatemala de San Salvador que me llame mi mamá después del culto pretexto de vieja porque usted es mundano usted no quiere nada con Dios pero allá abajo lo espera un animal bruto saludo eso quiere cuando quiere ir allá abajo entonces digale que no quiere ir a pacizarte ya de una vez andan haciendo la voluntad de ellos pero no la voluntad de Dios sabe que hay gente hermano que hasta para sacar un diezmito para la obra de Dios le duele el corazón que terrible demonio a su nombre y es para pagar usted cree que toman de gratis aquí estamos por quinientos dólares por una noche si no pregúntele ellos pero cuando va a dar la ofrenda los pobres más treinta dólares y le hacen así y no se enoje no se enoje no importa tampoco chequee a ver si está pegado el otro y dice que ama la obra de Dios dice que ama la obra de Dios que usted da la vida pero no le sacan ni un dólar para la obra de Dios pastor y siempre toca eso no yo no sé que tiene Dios con todos ustedes pero yo voy a seguir diciendo que Dios va a defender a su pueblo que le ama que guarda sus mandamientos su palabra Dios se va a meter Dios va a perdiar por su gracia denme palmas si puede todavía un lado le rijo le quita el zumo y le dijo ¿qué te pasó? y es el maestro se fue de nuevo mire pero es que el diablo es inteligente si usted analiza el punto sabe que él no se metió mandó a los otros los aplastó y él se fue ¿te ha dicho la vida? me está entendiendo si no, no sabe que me está hablando ¿amén? entonces ahora usted me puede disfrazar de otro aquel rey que se me quiso meter al otro rey ¿qué pasó? pero Dios es rey Dios no mató al que tenía temor de Dios mire mató al otro la lanza siempre le caía en las tapas de él así que Dios no te le vas a escapar pero trabajemos bien con Dios digamos hermano que ya me voy ya tengo el tiempo 27 y 12 Moisés hay uno que no lo leo me gusta que lea porque le breste entonces dijo entonces Moisés ¿qué? extendió entonces Moisés extendió su mano sobre el el mar sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar 28 y volvieron y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todos los y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y les tengo una buena noticia el mismo Dios que Moisés tenía ahora lo tenemos con más paula aquí está el Espíritu Santo con nosotros a su nombre aquí está el Rey y el Rey y el Señor y el Señor es el mismo Amén ahora ¿los avergonzó? sí pero esquiva un hombre llamado Moisés que desde niño lo defendió y lo tiraron a un río ¿sabes? ni lo lo aventaron ¿para qué? se lo comieron los lagartos y ¿sabes qué? Dios es listo hermano lo cuidó lo llevó al lugar exacto lo preparó porque ese no era igual a mí hermano que se había estudiado Amén nosotros lo pasamos un ratito por la escuela por ahí así a la orilla Moisés sábado para los hombres preparados ¿ustedes le han visto? preparados ¿aló? pero Dios no importa la preparación cuando Él llama te llama y te dice ven papá yo voy a pelear por ti ¿cuántas le das palmas al Señor? ¿qué pasa al Señor? déjela déjela haz un hombro ¿cuántas estaban perdiendo la palabra? pero se hace dos no solamente se lo dijo porque en vez de huir mañana y andan en vuelta el hermano lo mismo a ver qué oídos tiene yo creo que tiene un chorro de oídos ¿veinti qué? pero ya veintinueve termina el veintinueve es donde termina los bajos amén y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo oh creyeron hace poco estamos en una reunión hermano que se va a abrir el lunes amén porque hace aquí hermano el hermano amén por ahí su hermano donde está no donde salió su hermano donde está pero una hubo algo bien lindo le voy a apuntar y dimos ahora todos cuando oramos le digo el señor así yo no te he quitado lo que yo te he dado le dijo sigue en pie le dijo entonces pero viene y dice la siguiente palabra y de él salió sabe que yo era un piano guitarrista por ahí y bajista y Dios le dice yo no te he quitado que quiere decir que mira hay un llamado Dios no quita Dios siempre da amén tiene que pagar el precio ahora miramos aquí a un hombre y el pueblo entonces comienza creen más en Dios que creen también en el viernes de Moisés creen en su llamado ahora porque usted ve tanto no ha llamado el pastor tiene llamado pero para money ese es el llamado que él tiene pero el llamado de Dios no tiene porque el hombre llamado anuncia como los fiervos de Dios la palabra y dice la verdad ya que tenga cuatro o cinco sigue con la verdad yo me meto en la casa hermano yo le dejo a Chica este lugar pero con unos días pero bueno para llevarnos al cielo yo me voy a la casa si una vez no gusta pagar esto hermano ustedes lo van a ir a visitarlo yo con los cinco que tenga cinco mil le digo yo a su nombre nunca en la boca hay un fiervo de Dios usted debe hablar cansado debe de decir cosas grandes cinco pero cinco mil amén cuánto aprendimos cuánto creen que Dios sigue siendo aquí mismo levanten la mano cierren los ojos me ayuda yo voy a hacer un llamado amigo precioso que ha llegado en esta noche quieres los muros quieres que Dios te proteja venga Jesús hija la mamá de la hermana Pati venga Jesús levántese te tengo una buena noticia recibir a Cristo es lo mejor que yo hice la felicidad la verdad no está ahí afuera que esté con Cristo miren la parquilla yo no me entiendo que usted usted tiene más entendimiento puede que sea mamá miren Jesús lo que no puede mamá tú no vas a poder sola con eso si vas a poder bendito sea por reino usted te va a ayudar ¿cómo se sentía? venga la dejamos amén no hay una vida yo quiero un niño que después tenía que ir a la parada y así ¿verdad? amén sentí de Dios hermano pero hacerlo rápido los enfermos necesito gente enferma Dios me dijo yo voy a usar tu boca como se enferma pase pero rápidamente amén esto es de vida o muerte rápido ya lo que va a pasar tres, cuatro pero ya en el nombre de Jesús pase adelante rápidamente los que están enfermos que necesitan sanidad pase oca tenemais a la machua a la machua a la machua a la machua cita levas shiholo a la machua sana papá sana en el nombre de Jesús pase creyendo a Dios no crees no crees porque me hago fuego satán vamos venga adelante venga 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 Jesús dijo yo soy en fuerza no dirá ni lo doy Jesús dijo mis sabías que con su llave hemos salgado sin trabajo póngase la mano de este enero póngase la mano de este enero declara ser libre en el nombre de Jesús ahora con el poder de la palabra declaramos que Jesús Santo está vivo y ahora por el poder de tu palabra declaras la sanidad de tu cuerpo de ese hermano de ese hermano que jamás salga de más solta la mano libre en el nombre de Jesús y libre renúncia renúncia para afuera de mi toque ábrelo para afuera desechaste de renuncia y soy libre en el nombre que el nombre que el nombre que el nombre de todo recibo levanta su mano lo que pasa levanta la mano y díganle Señor soy libre por tu llaga por tu llaga y salga en el nombre recibo y salga en el nombre sino la fuerza gracias por el tan bueno Señor la energía libre la sangre de Cristo tiene poder confíenle así díganle la sangre de Cristo tiene poder díganle la sangre de Cristo tiene poder yo soy libre soy libre de que no gracias Señor el cuerpo se pone bien vamos a despedir de este lugar libre es necesario tu prueba dice el Señor es necesario porque yo quiero Dios gloriadame y aquello doce no no se que no 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 Gracias Dios, gracias por sanar a mi hermano, muchas gracias, ha pasado por vayas de sol, ha pasado por vayas de sol, gracias por sanar a mi hermano, muchas gracias, ha pasado por vayas de sol, 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 ¡Vámonos! Ven, ven, tú y yo, ¿sabes qué te dice Señor? Soy más grande yo que el problema, soy grande, soy tu Dios, no temas a los ruidos del enemigo, con el ape, ¡amén! ¿Qué? El enemigo hace ruido, el enemigo hace ruido, pero no tiene poder, aquel que tiene todo el poder es nuestro Dios Señor, oca tu plaza de este Señor, ¿sabes qué? Es real, perea, que tu victoria es tuya, dice Señor, tú ya la tienes ganada, está ganada la perea, ¡amén! Amén Quisiera que este templo fuera un niño, aquí, va a aparecer hasta las tres de la mañana, ¿qué? ¡Oh, cate de mese! ¡Viva! ¡Soy! ¿A dónde puedo mirar que hay algo? Amén y 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 sufres cuando te viene el tiempo de la mensualidad Dios me dice que estás en un momento bien difícil pero Dios me dice en el mismo momento yo soy tu ayudador yo quiero orar hoy esta noche si tú le ves a Cristo esto no voy a poner ni más ni más libre en el nombre de Dios pasen pero ya porque el tiempo se me va y después sería tarde y mañana será tarde ahora es el momento puede pasar como si quieren que nos pase una vez salió una campaña y Dios agló y quería que llorara y lloré pero Dios me la sanó porque no lloré el momento que Dios estaba llamando ¿quiere pasar? una mujer que talé va a ser para la ahí bien repito esto es que hay aceite alguien tiene aceite y ahora voy tiene ya momento difícil la iglesia la iglesia repite dígale Señor por tus llagas mi hermana sanada y ahora la gloria la honra solamente es para ti y recibe yo la puedo tocar hermano vengan usted si puede ponen la palabra ahí padre muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret declaro por el poder de tu llagas ahora recibe sájate quito puta bajar de la persona libre en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora patrícia como la razón tiene el poder de tu palabra muchas gracias Señor toda la gloria es tuya te festimos Dios te sana vamos a dar vamos a Dios levanta la mano a ti y dígale Señor te doy las gracias por hablarme a mi vida